Barranquilla y el Atlántico se preparan para almacenar las vacunas contra el COVID-19. Entérese aquí todo lo que necesitas saber sobre el plan de vacunación. Con la construcción de un gran ecoparque, Barranquilla le dará nuevamente la cara a la ciénaga de Mallorquín. Conozca aquí todos los detalles. El Consejo aprobó dos nuevos proyectos de acuerdo para la educación y el bolsillo de los barranquilleros. ¿Ya conoces a Samir Radi? Te presento al nuevo presidente del Consejo de Barranquilla. Llegó la hora del Consejo de la Gente. Quédate con nosotros para que sepas de qué se trata. Entérate de estas y otras noticias. Yo soy Valeria Vargas Carbó y este es el informativo de la gente. El Laboratorio de Salud Pública del Atlántico fue escogido en el Plan Nacional de Vacunación como uno de los centros de acopio para el almacenamiento y la distribución de la vacuna contra el COVID-19. La logística contempla la instalación de ultracongeladores para el depósito de las dosis. Asimismo, se planteó la necesidad de establecer un esquema de vacunación que restrinja el traslado de personas de los municipios del Atlántico a Barranquilla o a otras localidades y así garantizar una mayor accesibilidad a la población. La administración distrital comprometida con el desarrollo sostenible pondrá en marcha la recuperación y construcción del gran ecoparque en la ciénaga de Mallorquín. Esto con el fin de seguir constituyendo a Barranquilla como una ciudad ecoamigable, por lo que el Consejo también dirá presente y sumará esfuerzos para que este proyecto llegue a cabalidad. Mallorquín se convertirá en un espacio donde los barranquilleros se reencontrarán de nuevo con la naturaleza. El 2021 inicia con dos nuevos proyectos de acuerdo aprobados por el Cabildo en sesiones extraordinarias. Escuchemos al concejal Andrés Reginfo. Este año 2021 iniciamos con dos nuevos proyectos de acuerdo importantes aprobados en el Consejo en sesiones extraordinarias. El primero, encaminado en garantizar la educación a más de 6.000 niños que hacen parte del sector público del distrito de Barranquilla. Y el segundo es la continuidad de los subsidios de agua, aseo y alcantarillado a los barranquilleros más necesitados que se encuentran en los estratos 1, 2 y 3. El Consejo de Barranquilla sigue del lado de la gente. Samir Radi, el nuevo presidente del Consejo de Barranquilla, es un joven emprendedor que incursionó en la política en las elecciones pasadas y gracias a un trabajo cercano con la gente y sus propuestas innovadoras, logró así salir electo al Consejo de la Ciudad. Samir tiene 25 años. Es ingeniero industrial de la Universidad del Norte y actualmente cursa una especialización en ciudades inteligentes en la Universidad de Esternado de Colombia. Sus prioridades durante este año al frente del Cabildo serán contribuir a la construcción de la Barranquilla del futuro, una ciudad con más educación, más emprendimiento y sobre todo responsable con el medio ambiente. El Consejo del 2021 será el Consejo de la Gente, una iniciativa impulsada por el actual presidente Samir Radi, cuyo fin es hacer de la institución un órgano abierto, transparente, participativo, cercano, inclusivo y diverso, pero sobre todo conectado con la ciudad y las personas. Este será un año donde la prioridad serán los ciudadanos y sus voces serán las protagonistas. Esta semana en la Urna de la Gente le hicimos la siguiente pregunta a los barranquilleros. Si las vacunas para combatir el COVID-19 ya estuvieran disponibles, ¿usted se la aplicaría? El 85% de los encuestados respondió que sí se aplicaría la vacuna, mientras que el 15% respondió que no. Gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Valery Vargas Carpó y esto fue El Informativo de la Gente. El Informativo de la Gente.